Saludos cordiales a todos los que están viendo este video que hace parte del Pre-Fest al Barrio en esta oportunidad es la clase de inglés mi nombre es Claudia Arboleda y yo seré su facilitadora en esta sesión donde vamos a trabajar preguntas similares a las que ustedes podrán encontrar en la parte 5 de esa prueba de inglés el tipo de preguntas que se hacen en la parte 5 buscan evaluar la comprensión de lectura literal que tenga la persona eso quiere decir que las respuestas a esas preguntas están explícitas en el texto no hay que inferirlas hay que encontrarlas de eso se trata la lectura literal para comenzar quisiera compartirles unas estrategias que yo he encontrado son bastante efectivas cuando se leen sobre todo textos expositivos o como nosotros lo llamamos en inglés non-fiction text estas son estrategias que yo he encontrado personalmente efectivas incluso cuando yo estoy leyendo entonces vamos a ver cuáles son esas tres estrategias sencillitas que son las que vamos a aplicar en la clase de hoy primero que todo les voy a sugerir que lean los títulos la introducción y los subtítulos del texto y traten de hacer predicciones sobre lo que van a leer esa es la primera parte es como un escaneo rápido título, introducción y subtítulos empezamos a predecir bueno, qué es lo que yo voy a encontrar en este texto empiezo a anticipar empiezo a conectarme con la lectura la segunda estrategia que les quiero compartir es esta de prestar atención a esas palabras que se destaquen de una u otra forma de una manera particular por ejemplo esas palabras que están en negrita o que están en itálicas si están destacadas es porque son palabras a las que debemos prestarles atención la tercera y última estrategia que les voy a recomendar en esta oportunidad es que estudien las ayudas gráficas que acompañan el texto expositivo usualmente estos textos de no ficción traen distintas ayudas visuales como fotografías cuadros gráficos entonces es importante que relacionemos lo que estamos viendo en esas ayudas gráficas con el contenido del texto y que empecemos a ver de qué se trata cuál es la relación que existe entre las dos entre las dos entre las dos características de ese texto muy bien entonces aquí tenemos un texto este texto es tomado de un cuadernillo de una prueba a ver de años anteriores así que ustedes tienen ya la idea de cómo se van a ver los textos que ustedes van a tener que leer y está el siguiente enunciado van a responder a cierto número de preguntas de acuerdo con este texto lea el texto y responde a las preguntas y en las preguntas 17 a 23 marque A, B o C en su hoja de respuesta es decir van a tener tres opciones para escoger entonces vamos a empezar a aplicar esas estrategias de las que yo les estaba hablando hace unos segundos primera estrategia vamos a mirar el título del texto la introducción y los subtítulos este es un texto muy sencillo aquí no hay subtítulos solamente tenemos un título y es James Falter's Days en Tom y empezamos a hacer predicciones vamos a hablar de los días de un señor porque este este apóstrofe y esta se indica que vamos a hablar de algo que le pertenece a este señor o sea sus días en que en Tom en Tom es el mundo del cine ok ya leí el título y empiezo a hacer una anticipación tiene que ver con el mundo del cine leo la introducción James Falter was a pilot in the United States Air Force he abandoned the military profession in 1957 after the publication of his first novel The Hunters he is best known as a novelist but during the 60s and 70s he worked in filmmaking Falter made documentaries wrote text for film and even was the director of a film called Three starring Charlotte Rampling and Sam Waterston ok vamos a empezar a hacer predicciones esta es una persona un señor que fue un piloto y cambia de carrera abandona su profesión y empieza a escribir novelas conocido como novelista trabajó en el mundo del cine hizo documentales escribió historias para para el cine incluso dirigió una película vamos haciendo esas predicciones o sea que es una persona que fue muy activa en el mundo de la literatura y del cine y que se alejó del mundo militar ahora recuerden la siguiente estrategia de la que yo les hablé y es notar esas palabras que se ven diferentes hay palabras que están resaltadas en particular y en este caso tenemos la letra en itálica tenemos The Hunters ¿qué es The Hunters? es una novela su primera novela el primer libro que él escribió y en este primer párrafo tenemos otra palabra que se destaca Three Three también es un nombre ¿un nombre de qué? de una película entonces empezamos a notar que estas palabras que están escritas en itálicas hacen referencia a títulos de producción en este caso un libro y en este caso una película muy bien sigamos leyendo el texto y esta es una recomendación que yo les hago cuando ustedes estén tomando la prueba y estén leyendo incluso imaginemos que estamos aplicando esto para nuestra vida cotidiana si tenemos la posibilidad de leer y rayar seleccionar encerrar mientras estamos leyendo vamos aprendiendo mucho más porque estamos siendo conscientes de la información importante que vamos aprendiendo entonces imagínense que ustedes están tomando su prueba y ustedes están encerrando en un círculo o están subrayando esa información especial que ustedes van descubriendo a medida que leen vamos vamos al segundo párrafo impassionate falsehood which was adapted from Salter's book burning the days published in the new yorker in 1997 Salter tells the story of his life in film tenemos aquí más títulos passionate falsehood fue adaptado del libro de Salter que se llamaba burning the days o sea que esto es tomado de ese libro y fue publicado en the new yorker que puede ser este passionate falsehood es un escrito porque digo que es un escrito porque aquí está diciendo que fue publicado en algo the new yorker si yo no sé que es the new yorker puedo asumir que es un lugar en donde se hacen publicaciones que puede ser una página web puede ser un periódico una revista pero es esa plataforma donde se permiten publicar cosas continuemos leyendo párrafo 3 Salter's time in the film world is both good and bad in rome he met directors and stars in new york he explored the city with robert redford and enjoyed being famous deborah trisman and michael agar have talked about salter nick palm gorton in the last book describes salter's opinion about his home career the last book podríamos decir que también es otro texto donde este personaje describe la opinión de salter sobre su vida o su carrera en el cine y esta la opinión de salter ven que está entre comillas aquí no hay palabras resaltadas resaltadas pero están las comillas y esas comillas significa que este contenido fue dicho por alguien más vamos al último párrafo perhaps he he wasted his time in a larger artistic way but it still makes for attractive reading the last book is available to everyone in online sports nuevamente the last book resaltado en letras itálicas es decir el trabajo el nombre de este libro que fue escrito por Nick Palmgarden y hicimos una primera lectura y seleccionamos esas cosas que nos parecieron interesantes ahora que hacemos hay un ejemplo vamos a mirar la pregunta ejemplo de la prueba saber parte 5 y como les dije estas preguntas son se buscan evaluar tu comprensión literal es decir el contenido está allí en el texto primera la pregunta ejemplo es James Walter is famous for y tenemos tres opciones his books his movies and his plays la respuesta aquí escogida la verifiquemos por qué his books es famoso por sus libros y si nos vamos al primer párrafo que fue el párrafo que nos dio la como la introducción de este texto lo vemos aquí dice he is best known as a novelist es decir novelista una persona que escribió que escribe libros ahora vamos a otras preguntas sobre el mismo texto pregunta 17 dice James Walter played an important part in the making of movies from y tienen aquí tres opciones leanlas pausen el video escojan la respuesta correcta y luego vuelvan para verificar si su respuesta fue correcta o no muy bien vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos aquí la es de 1960 a 1979 aquí la B dice de 1960 a 1970 y la opción C nos dice que es de 1960 a 1985 yo me voy a ir al primer párrafo porque creo que allí era donde nos explicaban durante qué época él se hizo reconocido por su trabajo en el cine entonces decía la respuesta es aquí entre los 60 y los 70 y de las tres respuestas el único rango de tiempo que abarca los años 60 y los 70 es la opción A si escogiste la opción A lo hiciste muy bien vamos con la pregunta número 18 passionate falsehood es qué será eso escoge pausa el video escoge tu respuesta y luego regresa para verificar si lo hiciste bien ok passionate falsehood tenemos aquí tres opciones a newspaper a play a movie muy bien en el párrafo 2 se habla de passionate falsehood y yo rápidamente puedo identificar en dónde se habla de ese de ese contenido porque lo es subrayado la importancia de subrayar cuando ustedes estén leyendo muy bien qué dice aquí entonces es un escrito que fue publicado como en esta en este periódico pero pero qué vemos aquí bueno aquí dice que es un newspaper no no lo es un play puede ser porque un play puede narrar una historia y en este caso Solter está contando de su historia en el mundo del cine una película no aquí no dice que sea una película para mí la respuesta es la B sin embargo cuando yo estaba revisando este cuadernillo la respuesta correcta la marcaban como si fuera la C qué pasó aquí es un error es un error de las personas que han diseñado esta pregunta y eso puede pasar eso es algo que puede pasar no es muy común pero sucede ¿por qué? porque es de humanos errar somos humanos y cometemos errores entonces aquí digamos lo que yo les sugiero cuando ustedes estén leyendo estas preguntas y las opciones que tengan es que siempre piensen que de las tres opciones que tienen hay una que siempre es definitivamente un no y que hay otras dos que son las posibilidades entonces escojan la que suene menos raro por eso yo tenía mi duda entre a play en a movie porque en un movie tú también estás contando una historia pero la respuesta correcta no está aquí de hecho yo me fui a buscar en dónde está esa historia passionate of hood y encontré que esa historia está en el new yorker y es una historia es un escrito entonces no no estaba equivocada cuando yo leí este texto es un escrito no es una película pero como les digo la gente se equivoca bien continuemos vamos a la pregunta 19 solter had nice and difficult time in his acting year big screen work visit to one city pausen respondan y regresen para verificar su respuesta muy bien solter had nice and difficult time pues sigamos en el párrafo número tres porque parece que es allí en ese párrafo donde encontraremos la respuesta doctor time in the film world is both good and bad yo puedo relacionar estas dos palabras good and bad con estas dos de acá nice and difficult porque se están refiriendo al tiempo a los momentos que él pasó y la palabra time también está acá entonces si se pueden si lo pueden notar en este momento estamos viendo que la respuesta está en el texto pero en el texto se han utilizado palabras que tienen un significado similar las palabras son sinónimos es decir que tenemos que cuando estemos leyendo y leamos las preguntas busquemos los sinónimos para poder encontrar respuesta fácilmente entonces definitivamente aquí estamos hablando de vamos vamos a nuestras opciones aquí no factor big screen work big screen estas dos palabras son también sinónimos de la palabra mundo del cine o el cine mejor dicho nuevamente tenemos aquí sinónimos y la opción says visit to one city no definitivamente es su trabajo en el mundo del cine tuvo tiempos buenos y tuvo tiempos malos vamos a la pregunta big the last book was written by James Fulter Deborah Trison Nick Palm Garden esta está muy fácil escojan la pregunta pausen el video escojan la pregunta y regresen a confirmar su respuesta bien como les decía esta estaba muy fácil literal la respuesta está allí the last book quien lo escribió Nick Palm Garden aquí lo dice Nick Palm Garden in the last book opción es la c bien pregunta 21 James Fulter thinks that he's working in the cinema business was pausen respondan y regresen a confirmar su respuesta muy bien tenemos tres opciones aquí James Fulter thinks lo que él piensa su opinión su trabajo en el mundo del cine was not useful was not hard was not usual miremos acá párrafo número cuatro que es efectivamente recuerdan los quotes lo que él pensaba de sí mismo of sixteen texts for movies only four were popular there was money attractive women and entrance into rooms where there were stories more for the dinner table than for the page Fulter thought he was wasting his time wasting his time que significa esa frase verbal wasting his time perdiendo su tiempo y eso significa que él pensaba que su trabajo en el mundo del cine no era útil porque estaba perdiendo su tiempo veintidós reading about James Fulter's years in the cinema could be clever enough just fair quite interesting pausen respondan y vengan a confirmar su respuesta bien último párrafo perhaps he wasted his time in a larger artistic way but it still makes for attractive reading not que nuevamente lo que les estoy diciendo aquí se están utilizando sinónimos palabras similares palabras que tienen un significado muy parecido attractive reading ¿cuál es el sinónimo? quite interesting la respuesta de la c la última la última la última can be found in museums at a cafe or on the web esta es muy sencilla como la que les la de la página anterior la respuesta literal está aquí la última que es available to everyone in online stores sabemos que las tiendas online las podemos encontrar en la web la respuesta correcta es la c muy bien y eso es todo espero que esto les haya servido a ustedes para lo que les sirva a ustedes cuando estén presentando la prueba también que les sirva a ustedes para su futuro su futuro como lectores cuando ustedes estén leyendo tomen nota encierren las palabras importantes noten esos detalles importantes que están resaltados en los textos sobre todo estos que son expositivos textos de no ficción que tienen muchas características que nos están ayudando a aprender la información de una manera más rápida y más efectiva así que bueno aquí me despido de ustedes espero que les sirva muchísimo esta clase un abrazo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.